¡Fantástica! ¡La que paga a ganar! 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 ¡Fantástica! Hola, muy buenas noches. Le damos la bienvenida a todos los televidentes que nos acompañan en este sorteo 3398 de La Fantástica, autorizado por Edu Suerte en el Departamento del Atlántico. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Carlos Jaraba, de Edu Suerte, en el Departamento del Atlántico, y César Urrea, del Concesionario de Apuestas Permanentes. Recordamos el número ganador de nuestro sorteo anterior, 81-16. Juguemos la Fantástica y muchísima suerte para todos. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. Envía y reclama sus giros a través de Supergiros. Estamos presentes más de 20.000 puntos en toda Colombia y también en nuestra aplicación Supergiros Móvil. ¿Para qué giros cuando hay Supergiros? De esta manera vamos a conocer el número ganador. En la noche de hoy veamos nuestra primera balota. Es la número 5. En la segunda balota tenemos el número 6. Nuestra tercera balota es la número 0. en la cuarta y última balota. El número 7. 56-07. 56-07 es nuestro número ganador en esta noche de lunes 4 de octubre de 2021. Muchísimas felicitaciones a todos nuestros ganadores y saludamos de manera muy especial a las personas que siempre siguen el sorteo de la Fantástica desde Morales en el Departamento de Bolívar. Los invitamos a seguir conectados con Supergiros y nos vemos mañana a la 1 de la tarde en nuestro próximo sorteo. La Fantástica, la que va a ganar. Feliz noche para todos.